Hola a todos los repollos Bueno, en este vídeo os voy a mostrar una nueva adquisición que he incorporado a mi familia Esta no es pequeñita, bueno dentro de las pequeñitas que he comprado, no Esta es enorme Para el título, como ya lo pondrá He comprado una Sega Naomi Universal Que es un Mola Arcade que llegó aquí a Europa Su equivalente de Japón se llama Net City Que es el mismo modelo pero está hecho para banquetas bajas, para sillas Este lo he comprado porque es el modelo europeo Yo soy madre recreativa de banquetas altas o jugadas de pie Bien, la recreativa, vamos a ver, la odisea Tuve que pedirle ayuda a mi padre Tuvimos que ir a Ciudad Real, ¿vale? A un pueblo llamado Herencia por él El dueño que me lo vendió, pues me dijo que ya tuvo varios dueños antes Y el mueble conforme lo compré, pues venían pintados de negro El cuadro de mando, unas cuantas cosas no tenían el color original Y tuve que hacerle varios paños También traía las botoneras ampliadas Porque realmente esa recreativa viene con tres botones de serie Le añadiré otros tres Aunque la distribución no era más correcta Tengo que hacer ahí varias cosas Y llevo ahora mismo una semana restaurándola Aunque ahora mismo ya la he dejado montada Que ahora os voy a enseñar cómo está El cuadro de mando aún no lo he terminado Porque hasta el mes que viene o por ahí no me llegarán todas las piezas Y madre mía, ha sido una tarea de negro Lo que he gastado en disolvente pa' quitar pintura Lo que he gastado en pintura pintando El chute que llevo esta semana Ni los junkies Ni los junkies de las barriadas que tengo que ir alrededor Eso es la manera más sana de chutarse, ¿sabes? Del mareo que llevo Bueno, ahora os voy a enseñar lo que he leído haciendo Parte en vídeo, parte en foto Pero sobre todo voy a explicar los pasos que he hecho Y a partir de que he empezado a hacerle, ¿vale? Ahora lo vemos El mueble arcade me vino así ¿Veis? El cuadro de mando lo tiene pintar negro Y ahí se ve que tiene muesca de que está mal pintado Es pintura de spray barata Tipo mate Y, madre mía, pues Yo en principio lo compré porque me interesaba bastante El estado en el que estaba la pantalla Y sobre todo que en general estaba bien Está pintada en blanco el material de alrededor Pero el problema es que cuando me vino, ¿veis? Venía este color negro mal pintado Y además había restos por todos lados Y luego nos encontramos por dentro que tenía No, era mierda Era lo siguiente, ¿veis? Hasta el niño tenía cara de traumatizado y todo De ver la mierda que tenía el mueble Pues hubo que hacerle de todo Incluso cuando la empezamos a desarmar Nos damos cuenta de que está mal pintada Porque si veis El marco de color gris que tiene el monitor Tiene restos blancos de que No la han pintado estando desarmada La parte amarilla que veía ahora mismo de esta pieza Es donde estaba parte de la pintura negra Ese es el material original Y después de haberle dado una capa de pintura blanca Para que se quede todo homogéneo Se queda así Luego tenemos la bandeja donde van las botoneras Que es blanca Porque es fibra de vidrio Pero el color lo tiene Y no se nota tanto cuando se quita Esto es después de haberle dado una capa de pintura Con un spray Que ahora lo diré Y esta es la barra negra de arriba Que no es ninguna pieza aparte La pintó a propósito Es una pieza única Y después de haberle dado una capa de pintura blanca Se quedaría así El spray que he utilizado Es un spray esmaltado De la marca Titan Lux Es un spray bastante bueno A mi concretamente La ferretería donde lo he comprado Me ha costado 4€ Porque de hecho He gastado casi 2 botes de esos En pintar todo lo que he quitado Pero es una pintura Que me ha dado un efecto muy bueno Y esto que vais a ver Es el antes y el después Mierda Edition Cuadro de mandos especial ¿Veis? De un altavoz a otro Pasamos a una limpieza Salvo el óxido del metal Porque es evidente que lo tiene Esta es la foto global Del cuadro de mandos ¿Veis? La roña Y si le echamos otra foto ¿Veis? Ya se quedan los restos de pintura De spray Pero se queda Se ve el material De tanta mierda que había Se había tapado una placa Que ponía el logo de Sega Esto que estáis viendo Con el tamaño de mi mano Es el sistema Naomi Está lleno de absoluta roña Y este es el habitáculo Donde se guarda el mismo Que lástima Ahí creas pollos Y se te mueren Y este es el Después de haberle dado Una buena mano De limpieza Madre mía El trapo Y la cuba de agua Varias veces la tuve que cambiar Porque eso no era mierda Era dolor Una de las partes que tengo pendientes todavía Es el reacondicionado Del cuadro de mandos De hecho ahora explicaré por qué Pero lo voy a tener que posponer Para el mes siguiente Por lo pronto Los tres agujeros que habéis rellenado Como un cemento de color grisáceo Son los agujeros extras Que le hizo uno de los dueños al mueble Que están mal colocados Entonces lo que he hecho Ha sido rellenarlos Que es lo que he usado Un cemento que se llama Nural 22 De la marca Patex Que eso cuando se endurece Es más duro que los demonios Y de hecho Da un efecto muy bueno A la hora de hacer las nuevas roscas Este es ya el cuadro de mandos Con las nuevas roscas A partir de los agujeros Que habíamos tapado Veis todavía quedan los restos De los antiguos Pero me ha permitido Para hacer las roscas correctas De distribución Y este sería el resultado aproximado Con el que se verían los botones Usando obviamente Los que venían de serie Aunque no va a ser eso Los que va a tener al final De hecho me voy a estar quieto Ahora mismo Hasta que no me lleguen Los botones definitivos Que he pedido uno de muestra Para comprobar grosores Porque voy a usar Metacrilato En el cuadro de mandos Y estas fotos que veis Finales ya son De la recreativa Parcialmente montada Con el cuadro de mandos Veis esa es la chapita Del cuadro de mandos Que se va a quedar Aunque luego hay que Adaptarla mejor Pero ya veis Está todo blanco Por fin Ya tenemos ese negro Que a mi personalmente No me gustaba Y de camino aquí veis La zona del monedero Estaba también pintada de negro Incluso las dos piezas Esas de metal Y la concavidad Del monedero También estaban de negro Y volvemos a tener La recreativa Con el color que tenía de serie Aquí tenéis ya La recreativa parcial Casi toda montada Lo que pasa Me falta el cuadro de mandos Ahora mismo Estas son las fotos Que os he enseñado De que le cambié La distribución de los botones Y se la adecué Pero de todas maneras Aún me falta el metraquilato Y el vinilo Del dibujo original Que los pondré A esto no le perforo todavía Porque me tiene que llegar A un botón de prueba Que son los que van a ir aquí Para saber si estoy taladrando bien Y por lo pronto Lo que os voy a enseñar Mirad Si nos vamos aquí A la parte de abajo Veis que hay aquí una llave Esta llave Si la giro Lo que hago Es que el cuadro de mandos Saltará Y se abrirá ¿Veis? Entonces se abre Como si fuera una puerta De hecho están aquí abajo Las bisagras No os preocupéis Todo lo que veis así Negro oscuro Son manchas de pintura Del spray Porque esta Recreativa Me la vendieron Con pintada de negro Entonces Que la pintó antes No tuvo mucha idea De hecho ahí en el hueco Había antes una de mierda Os lo juro De verdad Cuanta mierda había Y nada Y esto ahora mismo Se queda así Este es el interior de la consola Y aquí están los cables Donde irían los mandos Que irían aquí Los botones mapeados Y aquí es la cabeza Donde irían los controles Y estos distintos botones Que veis aquí Son para créditos Para entrar en el modo test De la consola Y para degausear la pantalla Esto es desmagnetizarla Cuando tú mueves la recreativa Normalmente los monitores CRT Se desmagnetican Y le aparecen manchas de color Alrededor de la imagen De hecho ahora os lo enseñaré Porque creo que ahora mismo Lo tiene de haberla movido Y os enseñaré como funciona Y esto por supuesto Es el interruptor De subir volumen Esto, madre mía El escandalazo que mete la recreativa Tiene bastante volumen Bien Y ahora Aquí abajo de la recreativa Tenemos esta puerta Esta compuerta Lo que nos da acceso Es a donde está El sistema Naomi De hecho Os lo voy a enseñar Mirad Esta de todas las llaves Que me dio el dueño De la recreativa Lo vamos a abrir Y os lo voy a enseñar A ver Aquí A ver si se deja abrir ¿Veis? Y aquí abajo Tenemos el sistema Naomi Con todas sus conexiones Cable UVGA Audio Video Alimentación Vale Pues esta es El digamos Donde se inventan las conexiones Y yo puedo acceder A todo lo del sistema Naomi Ahora mismo Está puesto El juego de prueba El Virtual Striker El 2000 En este caso El 2 Versión del 2000 ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Es Mirad No sé si se aprecia Aquí A la derecha Aquí hay una franja Verde Y aquí arriba Hay una franja azul Entonces Si nos lo damos Al botón de magnetizar Que está aquí abajo Voy a bajar el volumen Que si no me deja ¿Veis? El botón de magnetizar Está aquí abajo Mirad Si le doy Pasa esto ¿Habéis visto? Hace como un pequeño tembleque Y de pronto vemos Que aquí a la derecha Ya no se ve La banda verde Ni aquí arriba Podemos apreciar La banda azul Que se veía antes Bueno Ahora se ve mucho menos ¿Veis? Y ya está todo Mucho más limpita La imagen Esto es para desmagnetizar Cuando tú muebles monitados Pero esto es por el tema De la posición Del mismo Bueno chicos míos Espero que os haya gustado Esta Esta modificación De la regatilla ¿Veis? Ya la tengo aquí enchufada Tiene puesto El juego del Virtus Striker Aunque el adorno Que tiene arriba Del Virtus NBA También tengo ese juego Me vino con la compra Entonces Ahora mismo aquí ¿Veis? Está el cuadro de mando Sin nada Luego iré Mejor Iré fabricándolo Imprimiré el vinilo Para que tenga El diseño original Y aquí en el cristalito Tendrá las instrucciones Que se le ponían Cuando era el juego Estaba De alguna Del juego que tuviera El mueble Pues se le ponía aquí Las instrucciones Para que supiera A ver cómo tenías Hacer las cosas Entonces básicamente Ahora mismo Ya está la parte Considero yo Más tediosa Que es pintar Y quitar el disolvente Que era lo más difícil Ya está hecho Ya vuelvo a tener La regativa Con su color blanco Aunque realmente El color original Era blanco Tirando amarillo Pero lo que pasa es que con los años Se vuelve muy amarillo De hecho si quita el disolvente De esto La foto la habéis visto El material está súper amarillo De lo viejo que es Bueno chicos Nos vemos en el siguiente reportaje De todas maneras El mes que viene Tendré que hacer otro de estas Ya apoyándole el cuadro de mando Y haciéndole un montón de cosillas Más que les quiero hacer Espero que hayáis disfrutado Con el video ¿Vale? Nos vemos ¡Suscríbete al canal!